Música Vamos Noelia, para, sos de oro Sos de oro, te lo llevaron No, 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 lo estamos compartiendo porque obviamente extravaganza lo formamos todos Así que estamos todos repartiendo el premio porque se lo merecía extravaganza, sin duda ¿Qué fuiste pensando en todo este tiempo que estuviste ahí sentada viendo como premiaban a esta obra? La verdad es que muy feliz y se lo merecía, así que lo estábamos esperando, sinceramente También Péndola por vestuario se llevó su premio porque de verdad que extravaganza se labura mucho, mucho, mucho Y nosotros estamos felices de los reconocimientos, obviamente Bueno, y esto un aliciente, o mejor dicho un premio más de todos los que tuvieron, se llevaron todo el público Hemos repartido muchísimas de las obras porque obviamente se labura muchísimo Está bien que nos desbordó, a todo el mundo desbordó extravaganza Pero todos tienen su laburo y está bueno que se lo reconozcan Y además está bueno que se premie la calidad, la producción, la empresa, todo, ¿no? Todo Por supuesto, esto es increíble, esta fiesta Yo estoy muy agradecido y por el equipo humano Está muy contento, Péndola, porque se lo merece, Péndola Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por todo Gracias a ustedes ¡Gracias!